Seguimos observando a nivel submicroscópico esta reacción, donde el nitrógeno y el hidrógeno forman amoníaco. Esta reacción está en este equilibrio a una temperatura de 200 grados centígrados. Tenemos 15 moléculas de hidrógeno, 5 moléculas de nitrógeno y 4 moléculas de amoníaco. ¿Qué pasa si se agregan 2 moles de nitrógeno? ¿Ves lo que sucede? Ahora se añaden 2 moles más de nitrógeno. Observa lo que sucede. ¿Qué tal si no hubiese sido nitrógeno el que se añadiera sino amoníaco a ese equilibrio químico? Veamos. La reacción está en equilibrio. Ahora se añade otros 2 moles de amoníaco. Observa qué sucede. Se añade 2 moles más de amoníaco. ¿Qué sucede? Ahora miremos cómo se afectan los equilibrios con las variaciones de presión. Esta reacción se encuentra a una temperatura constante de 200 grados centígrados y a 150 atmósferas de presión. Tenemos 9 moléculas de hidrógeno, 7 moléculas de nitrógeno y 8 moléculas de amoníaco. ¿Qué pasa si se aumenta la presión a 250 atmósferas? ¿Y si se aumenta la presión a 300 atmósferas? Ahora veamos qué sucede si en la reacción suceden cambios de temperatura. Se aumenta la temperatura a 400 grados centígrados. Si en una reacción exotérmica aumentamos la temperatura cuando se haya alcanzado el equilibrio químico, la reacción dejará de estar en equilibrio y tendrá lugar un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda, en el sentido en el que se absorbe calor. Es decir, parte de los productos de reacción se van a transformar en reactivos hasta que se alcance de nuevo el equilibrio químico. Ahora veamos qué sucede si la temperatura disminuye. Volvemos al punto inicial. Tenemos 15 moléculas de hidrógeno, 5 de nitrógeno y 4 de amoníaco, a una temperatura de 200 grados centígrados. La temperatura disminuye. ¿Qué reacción es la que está siendo favorecida con la disminución de temperatura? ¿Qué reacción es el misterioso campo? Gracias por ver el video.